Había nadie, yo decía, ¿cómo voy a gritar? Hasta la fecha yo no sé qué pasó, sabes que algo malo va a pasar, no sé, yo tenía ese presentimiento. En esa casa después fueron llegando como que inquilinos, o sea, cuando ya era noche era cuando me pasaban esas cosas. 100% seguras de que yo no iba a llegar, como paranormales y todo eso, como que me llaman mucho la atención y no me dan miedo. Amable personita, bienvenida un día más al canal. Así que pues mientras hacemos este maquillaje les voy a contar cómo fue que un fantasma me acosaba. Realmente esta historia yo creo que la van a encontrar familiar o me van a entender un poquito más del contexto las personas que ya sepan un poquito más de los story time que he venido contando atrás. Y si no les voy a dejar por aquí arribita el enlace en donde les platico que yo comencé a vivir prácticamente solita desde los 12 años, desde que salí de la primaria. Entonces esta historia comienza un tanto por ese lado porque pues a esa edad uno no, como que no ves la dimensión de vivir prácticamente solita, de hacerte responsable de tus cosas, desde levantarte temprano hasta saber si tienes todo listo para el día de mañana la escuela. Y es que pues miren yo a esa edad, bueno más bien yo creo que nadie a esa edad se da cuenta de esas cosas porque pues uno está joven, uno como que no valora tanto el estar solo o el estar acompañado. Porque tú quieres andar con los amigos, o sea tú quieres andar como que en la pachanga porque estás joven, porque eres un niño prácticamente y saben de las consecuencias que pueden tener sus actos. Pero fíjense que viéndolo de la perspectiva desde ahorita que yo ya soy adulto, que sé un poquito más de todo lo que conlleva ser adulto, lo agradezco porque siento que esa situación de que mis papás me dejaran ser independiente de prácticamente todo, de lo único que no era independiente era de lo económico. Ellos siempre me daban dinero para solventar lo de mi comida, lo de mis útiles, cómo le hacían yo no sé, pero siempre tenía, siempre yo traía dinero para gastar en lo que me pedían en la escuela, que las copias, que el ciber, ustedes saben todo lo que uno en aquel entonces gastaba, que hay que sacar copias, que la cartolina, que los trabajos en equipo. Y siento que esas situaciones a mí me hicieron madurar de una manera bien bonita. En ese momento yo no me di cuenta que la verdad era bien triste estar solita porque yo llegaba de la escuela y pues no tenía, no estaba mi mamá esperándome con comida calientita, no tenía quien me lavara mi ropa. O sea, yo tenía que estar pendiente de todo, si me daba hambre yo sabría qué comer, si me faltaban útiles yo sabría, o sea, muchas cosas yo las agradezco, aunque viéndola ahorita como que no mangan, o sea, sí me la pasé triste porque pues solita, porque pues siempre... Les voy a dejar el enlace por aquí para que escuchen toda esa historia que sí está como que un poquito... Para mí me da orgullo contarla, pero también como que ahorita yo viéndome, como que yo viéndome ahí solita como que sí me da tristeza, pero se las voy a dejar para que la escuchen toda. Y la verdad, yo para qué les echo mentiras, lo único difícil para mí en aquel entonces, y yo creo que para cualquier niño, es pasar los exámenes. O sea, era la única época en donde yo como que la pasaba un poquito mal porque sí me ponía bien nerviosa, yo misma me presionaba porque yo me sentía responsable de entregarles buenas calificaciones a mis papás. Entonces, difícil, no la pasé, porque lo único difícil para mí era eso, y eso prácticamente estuvieran o no estuvieran mis papás ahí un lado de mí. Es algo que solamente yo podía decidir si me iba bien o no me iba bien a la hora del examen, porque pues lo único que hay que hacer es estudiar. Pero difícil, no puedo decir que la pasé difícil. La pasé triste hasta ahorita que yo analizo y digo, sí, sí estaba como que bien triste la situación, pero en ese momento la verdad es que no. Siempre tuve amigas que estuvieron ahí conmigo, salíamos, o sea, como que no, triste no me la pasé. Eso sí se los puedo asegurar. Yo les agradezco mucho a muchas de mis amigas que siempre estaban ahí, que salíamos, yo iba a su casa, ellas iban a mi cuarto, y ahí la pasábamos bien, la verdad, la pasábamos bien, bonito. Muchas de ellas, Carla, me acuerdo, es una de ellas, Vanessa, es otra de ellas de mis amigas que a veces cuando iba a su casa me invitaban de comer, y no saben lo bonito que yo sentía, porque sentía como que esa presencia, pues no era mi mamá, verdad, pero era la familia de ellas en donde yo sentía como de, qué bonito, qué bonito que hay alguien esperándote siempre ahí con comida calientita, con, o sea, alguien que llega tú de la escuela y te pregunta cómo te fue, ay no, o sea, eso era lo único que yo deseaba siempre, de que, híjole, si mi mamá estuviera aquí y me preguntara cómo te fue, eso fue lo único que yo, la verdad, todo el tiempo que estuve solita, eché de menos, y no sé, yo siento que esos detalles de tener a tu familia, de que estén ahí siempre pendientes de cómo vas en la escuela, de preguntarte a ti qué tal fue tu día, para mí esos detalles eran valiosísimos, o sea, se me hacía bien bonito, y siento que para muchos jóvenes, o para muchos de mis compañeros, o de mis amigas, eran como cosas insignificantes, de repente hasta como que fastidiosos, o como yo, presencié muchas veces que decían, ay, este, como que te importa, y de verdad, yo en ese momento hubiera deseado que mi mamá me preguntara cómo me fue, cómo estuvo mi día, no sé, yo siento que, que ahora sí que como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, o sea, yo siempre como que valoré mucho esos detallitos de las mamás, de tener comida calientita, o sea, siempre anhelé, extrañé, envidié de tal, de una manera no fea, sino como de, ojalá que a mí me pasara esto, pero pues no se pudo, y hasta cierto punto yo agradezco todo eso, porque esos pequeños detallitos, como les digo, yo siento que son los que me hicieron madurar y tomar las mejores decisiones de mi vida, pero bueno, bueno, creo que me estoy desviando mucho del tema, o sea, este story time es de un fantasma, y yo estoy aquí sacando mis sentimientos con ustedes, así que bueno, cuando comencé a vivir solita, prácticamente yo vivía en la casa de mis abuelos, los papás de mi papá, que en ese entonces, pues mi abuelita ya no estaba, mi abuelita falleció cuando yo estaba bien chiquita, y mi abuelo, pues falleció tiempo después, yo ya vivía ahí, vivía en la casa de mis abuelos, y ustedes saben que como la casa de los abuelos siempre es grande, porque pues ahí vivieron todos tus tíos, y o sea, es una casa grande, y aunque en esa casa vivía mi abuelo, y su esposa, como mi abuelastra, o como se le dirá, bueno, su esposa de mi abuelo, era como si prácticamente yo viviera solita, porque esa casa era enorme, es todavía hasta la fecha como si fueran cuatro casas en una, o sea, están de dos plantas, pero hagan de cuenta que en la parte de enfrente está, supongamos, una casa, y en la parte de arriba está otra casa, porque tienen dos entradas diferentes, entonces, hacia atrás, se divide, en el centro está un patio grande, y en la parte de atrás está igual, una casa abajo, y otra casa arriba, y se puede decir que son dos casas diferentes, porque también tienen dos entradas diferentes, entonces, mi abuelo vivía en la parte de abajo, en la de atrás, y yo vivía en la parte de abajo, en la parte de enfrente, que les digo, o sea, siempre estaban descomunicadas, porque mi abuelo entraba por una puerta, y yo entraba por otra, la parte de arriba entra por una puerta, y la parte de arriba de atrás entra por otra, es un laberinto esa casa, la verdad, entonces, bueno, era como si prácticamente yo viviera solita, en esa casa, que son cuatro casas en una, yo estuve viviendo seis años, los tres años de la secundaria, y los tres años de la prepa, yo me estuve cambiando, para, o sea, yo anduve rondando por toda esa casa, primero viví en la parte de atrás, pero en la parte, en la planta alta, después me cambié a la planta baja, después me cambié a la planta baja de la parte enfrente, o sea, yo anduve rondando en todos los cuartos de esa casa, yo creo, por muchas situaciones que me pasaban, yo creo que ya les estuve contando, cuáles fueron algunas de esas situaciones, en el enlace que les dejé aquí arriba, y no me dejaban de pasar cosas, o sea, en esos seis años, y fíjense que yo también nunca he sido una persona miedosa, la verdad es que a mí lo de cosas de, como paranormales y todo eso, como que me llaman mucho la atención, y no me dan miedo, y es que fíjense, fíjense que aunque yo me estuviera moviendo de cuarto en cuarto, o sea, a mi papá le ponía candado a las puertas, a las ventanas, le cambiaba la chapa, a mí se me seguían perdiendo cosas, ese fue el problema de toda la vida, siempre se me perdían cosas, se me desaparecía dinero, hasta calzones, de verdad, hasta calzones, aniguillos de esos del tianguis, o sea, cosas que ni siquiera tenían tanto valor, yo creo que lo más, este, bueno, eso más adelante se los voy a contar, entonces, se me perdía dinero, se me perdía ropa, se me perdía crema, se me perdían perfumes, cosas que, miren, en ese entonces, ¿para qué les he hecho mentiras? la verdad, yo lo que usaba no era así como que, uy, carísimo de París, ¿por qué? pues para lo más necesario que yo tenía, pues era para mis útiles, para lo que me pedían en la escuela, y yo no podía estar malgastando mi dinero en cosas, así que lo que yo hacía era, fíjense, a veces hasta me quedaba sin lonche para guardar cositas, porque a mí siempre me gustó mucho, este, traer como plumones, colores, me encantaba decorar bien mis cuadernos, o sea, yo era muy curiosa en cosas de la escuela, entonces a veces hasta me quedaba sin lonche para comprarme, que la lapicera bonita, que la mochila bonita, que los plumones, que los colores, o sea, todos esos detallillos a mí me gustaba tenerlos como que muy, muy bien cuidaditos, y me gustaba invertirle ahí, entonces eran cosas que, que, que pues yo hacía el esfuerzo para comprármelos, y de repente a mí sí me perdían, aunque no, no tenía el dinero como para gastar en cosas caras, siempre me gustaba pues andar bien arregladilla, o sea, como que limpia, me gustaba oler rico, entonces pues compraba cosillas del tiangis ahí baratillas, que el perfume, que la cremilla, o sea, ustedes saben, y luego está uno en esa edad de la adolescencia, en donde pues ya empiezas como que a querer maquillarte, o sea, yo invertía en cosillas baratas de mi cuidado personal, aún así, aunque eran cosas baratas, se me perdían, entonces pues como que no manches, ya era mucho, por esa razón andaba del tingo al tango, de cuarto en cuarto, porque pues primero, el primer cuarto tenía puerta, pero no cerraba, y luego no tenía vidrios la puerta, el segundo cuarto tenía dos ventanas y una puerta, pero como les digo, o sea, el dueño pues de ahí era mi abuelo, entonces yo me imagino que él tenía como copias de las llaves, y a lo mejor había alguien que le agarraba las copias a mi abuelo, y podía entrar al cuarto, agarrar, no sé, cosillas, todo lo que se me perdía, yo pienso que era porque tenían las copias, o tenían mañas para entrar a mi cuarto, no lo sé, así que pues bueno, toda esta situación ya tenía cansado a mi papá sobre todo, porque pues era la casa de su papá, y obviamente pues me daba el dinero para que yo comprara mis cosas, para que nada más se me estuvieran perdiendo, él ya estaba como desesperado, como que molesto, porque no manches, o sea, se me seguían perdiendo cosas a pesar de que él me cambiaba de un cuarto en otro, poniéndole chapa, poniéndole, y ya después al último me cambió a un cuarto que prácticamente era la oscuridad, porque no tenía ventanas, porque no tenía, la única que tenía era la puerta, y mi papá dijo, bueno, aquí no va a ver quién entre, porque te le voy a poner un candado, y la única persona que va a tener llave, pues vas a ser tú, y así fue, no pues santo remedio, pero ya estaba yo creo que en los últimos, último año de la escuela, o en los últimos dos, no me acuerdo, pero si ya, ya andaba en las últimas, ya andaba casi prácticamente graduándome de la prepa, así que pues bueno, de todas maneras me cambié, y santo remedio, ahí fue donde se me dejaron de perder cosas, pero la gota que derramó el vaso para que yo me cambiara a ese cuarto, que era prácticamente una cueva, fue la situación más ra del mundo, bueno, pues la razón para la que yo me moviera por tercera vez, a un tercer cuarto en esos tres años, fue una razón que, bueno, para el contexto de todo esto es que bueno, yo siempre he sido una persona muy ordenada, o sea, a mí me gusta que cada cosa tenga su lugar, espérenme, déjenme hago swatches, porque no sé qué sombra me voy a poner, miren qué bonitas sombras, creo que me voy a poner la amarilla, porque ya me puse mucho naranja y café, entonces me voy a poner la amarilla, bueno, el contexto de la razón por la que yo me cambié por tercera vez, a un tercer cuarto, por una tercera razón en esa casa fue porque, miren, yo siempre he sido una persona bien ordenada, o sea, yo siempre de que mi lapicera siempre va a estar en un lugar, de que mis cosas de cuidado personal, mi maquillaje, mis cremas siempre va a estar en un lugar, siempre mis zapatos, o sea, yo siempre he sido una persona muy sumamente ordenada, siempre he sido muy minuciosa con eso, porque me gusta tener todo bonito, porque me gusta tener todo limpito, todo ordenadito, siempre he sido así, y eso se lo debo a mi papá, mi papá nos inculcó eso de que las cosas tienen un lugar, para que el día que uno las busque, las encuentres fácilmente, de hecho, si ustedes me siguen en los blogs, se habrán dado cuenta de que, y yo les he dicho de que yo soy una de las personas de que, no puedo salir de mi casa, si mi cama está descendida, si mi cocina está sucia, y con eso yo me doy por bien servida, bueno, pues desde entonces, de que yo tengo uso de razón, y desde que soy la responsable de mi cuarto, de tenerlo limpio, de lavar mi ropa, de ordenar mis zapatos, de ordenar mis cosas, siempre, siempre, antes de irme a la escuela, yo siempre dejaba mi cama tendidita, y mi cuarto limpio, porque ustedes saben que cuando uno, bueno, y eso también mi papá nos lo inculcó, o sea, desde que cuando uno llega del trabajo, este, se siente tan bonito encontrar tu casa limpia, llegar y acostarte en un lugar fresco, limpio, que huela rico, bueno, pues siempre he sido así, cuando llegaba de la escuela, pues me gustaba a veces dormirme, porque ustedes saben que cuando uno está chiquillo, llegas de la escuela, y tú, ay, estoy bien cansado, y cual cansado, no manches, y uno nomás va a sentarse, y a jugar a la escuela, la verdad, entonces, pero pues uno se cansa, según, según los jóvenes, eso es bien cansado, entonces, pues sí, yo era una persona que dejaba todo en su lugar, la única persona que entraba a mi cuarto, a veces, era mi papá, a dejarme dinero, a dejarme comida, este, pues, a lo mejor hasta también él se echaba un sueño, mientras yo estaba en la escuela, no sé, entonces, miren, para esta situación, la verdad es que yo, cuando se me perdían cosas, yo encontraba culpable, o sea, yo sabía quién me tomaba mis cosas, quién me las robaba, pero había cosas bien raras, normalmente, cada que se me perdían cosas, era cuando yo me iba a la casa de mis papás, los fines de semana, y eso era lógico, porque mi cuarto estaba solo, prácticamente, no había nadie, iba a ese cuarto, entonces tenía todo el fin de semana para meterse a robar, y nadie se iba a dar cuenta, entonces, había cosas bien raras que me pasaban, mientras yo estaba en el cuarto, en cualquier cuarto que estuviera, yo salía a veces con mis amigas, iba a hacer tareas en equipo, iba, cuando tenía que estudiar, la verdad, ni siquiera salía, o a veces nomás salíamos a la calle a caminar, y no sé, ya ni me acuerdo qué tanto hacíamos, era bien divertido, era bien bonito, porque si salíamos mucho, era entonces, cuando me pasaban cosas raras, porque cuando yo estaba, o sea, entre semana, nunca se me perdía nada, o sea, absolutamente nada, porque, obviamente, yo me podía dar cuenta, porque en cualquier momento, yo podía llegar, entonces, ahí no se me perdían cosas, se me perdían cuando no había nadie, cuando casi, casi estaban, 100% seguras, de que yo no iba a llegar, entonces, de esas veces, que yo salía con mis amigas, llegaba, fíjense que también fui, van a decir, esta se creó una santa, pero es que es real, o sea, yo salía, y aunque no había nadie, esperándome, o vigilando la hora, en que yo llegara, yo siempre, le decía, o a mis amigas, o a con quien, yo saliera siempre, eran las 10 de la noche, y yo ya tenía que estar en mi casa, o sea, yo sí respetaba, como que, yo en mi cabeza, hacía como que, alguien me ponía reglas, para sentirme segura, no sé, yo como que, diciendo que, tenía permiso hasta tal hora, como que yo me sentía, como, protegida, como, no sé de qué manera, explicarles, pero, yo siempre le decía, no, pero a las 10 de la noche, yo ya tengo que estar en mi casa, y otra de las cosas, era que, por ejemplo, cuando había, ya ve que había la quermés, o había la disco, la tardeada, yo también decía, a mí me dejan hasta las 12, a mí me dejan, aunque nadie, aunque ni mi papá, ni mi mamá se dieran cuenta, yo siempre me ponía mis horarios, para sentirme como que más, protegida, esa es la palabra, yo me sentía protegida, yo misma me protegía, con esas excusas, de que, alguien me iba a regañar, si no llegaba a tal hora, ¿si me entienden? Pues resulta, que, bueno, a lo que iba, era que, por ejemplo, cuando yo salía con mis amigas, y regresaba a mi cuarto, yo me encontraba, con cosas, que no estaban en su lugar, y como les digo, o sea, yo era una persona, muy cuidadosa, en ese aspecto, o sea, mi mochila, siempre estaba lista, para ir a la escuela, no tenía, libros desordenados, no tenía, ropa regada, o sea, yo siempre tenía cosas, en su lugar, y había veces, que yo regresaba, y como que, la lapicera, en la cama, como que, un cuaderno, en el piso, o sea, como que, cosas bien raras, pero que yo, sinceramente, no le tomaba importancia, porque decía, a lo mejor, así lo dejé, y yo siempre ponía excusas, pero siempre, que salía, de mi cuarto, yo me aseguraba, de que todo estuviera, en orden, o sea, a mí no me gustaba, regresar a mi cuarto, y que las cosas, estuvieran, desordenadas, o fuera de su lugar, nunca jamás, y esto, era ya normalmente, por la noche, cuando yo regresaba, tarde, cuando ya, yo estaba, regresando, no sé, de la casa, de una de mis amigas, o de, de una, de una tardeada, de una fiesta, no sé, o sea, cuando ya era noche, era cuando me pasaban, esas cosas, porque, había veces, que yo llegaba, por la tarde, o llegaba temprano, o cuando yo me tenía, que dormir temprano, o sea, cuando llegaba temprano, a mí no me pasaban, esas cosas, siempre eran, cuando llegaba más noche, pues esta situación, me estuvo pasando, por años, yo estuve ahí, seis años, yo creo que los, los primer, el primer año, yo creo que nada de eso, porque estuve viviendo, con una persona más, en mi cuarto, pero a raíz, de que las cosas, se me perdían, y todo eso, pues cambió la cosa, me tuve que, este, tuve que, estar viviendo, yo sola, en un cuarto, y de ahí, surgieron, varias cosillas, llegó el punto, en el que yo era, tan cuidadosa, de que cuando salía, las cosas, las dejaba en su lugar, y me aseguraba, o sea, me ponía en la puerta, y veía todo mi cuarto, y estaba segura, de que todo estaba en orden, y cuando regresaba, las cosas, estaban movidas, tiradas, y pasaban cosas, bien raras, entonces, llegó un punto, en el que yo ya, desconfiaba, hasta de las sombras, o sea, como, o sea, les digo, nunca me ha dado miedo, ese tipo de cosas, porque yo soy de las que dice, tenle más miedo a un vivo, que a un muerto, y pues yo decía así, de que, si algo me va a pasar, a lo mejor nomás son ruidos, o a lo mejor nada más es como que, una sombra, no sé, yo no me daba miedo, de verdad, se los juro, que no me daba miedo, en lo absoluto, a pesar de que estaba sola, a pesar de que, pues de que muchas cosas, como que, se, se vieran raras, yo nunca vi nada de eso raro, que la verdad, yo pienso que fue hasta el último año, en el que yo ya no confiaba, ni en mi sombra, ya me estaba dando un poco, no de miedo, les digo, nunca me dio miedo, pero sí me dio mucha desconfianza, porque, yo decía, si no es un fantasma, y si es un vivo, o sea, si me daba como que, la desconfianza, porque, en esa casa, después fueron llegando, como que, inquilinos, después de que, era, había hombres, había, no en mi cuarto, ni en esa misma casa, que les digo, la última parte de la casa, en la que yo estuve, fue en la planta de abajo, en frente, o sea, había inquilinos en la parte de arriba, pero entraban por otra puerta, y había inquilinos en la parte de arriba, en la parte de atrás, este, y era otra puerta, o sea, como que no había forma, de que entraran por donde yo entraba, pero, ya me daba, mucha desconfianza, entonces, una vez, estuve ahorrando, como por, ay, la verdad, no sé ni por cuánto tiempo, porque yo quería, un teléfono, de, empezaban a salir los teléfonos, que se hacían así, para arriba, y que tenían cámara, porque en aquel entonces, pues yo nada más tenía, un cacahuatito, que me había regalado, mis papás, para, hablarles cualquier cosa, o mandarles un mensaje, y ustedes saben, que en aquel entonces, esos telefonitos, lo único divertido que tenían, era el juego de la viborita, que iba como que, agarrando puntitos, y se iba haciendo más grande, bueno, pues yo tenía ese, pero yo quería ya un teléfono, como que más chido, o sea, que tuviera cámara, que tuviera otros juegos, este, y estuve ahorrando, por mucho, mucho tiempo, me quedé sin lonche, muchos recreos, para poder comprarme, mi teléfono, y aquella vez, cuando me, por fin, me lo pude comprar, yo estaba bien contenta, estaba bien emocionada, ah, porque recuerdo también, que se le podía meter, una memoria, y en esa memoria, yo le podía poner música, tenía audífonos, nombre, era, yo estaba loca, estaba feliz, porque ya por fin, tenía un teléfono, mejorcito, ay no, yo estaba bien contenta, y bien orgullosa de mí, porque por fin, me lo había podido comprar, pues imagínense, para este punto, yo ya desconfiaba, de todo, de mi sombra, de todo, y estaba tan feliz, de haber podido comprarme, ese teléfono, que pues, en ese entonces, se me hacía carísimo, yo creo que me ha de haber costado, unos mil quinientos pesos, pero o sea, imagínense, mis papás me daban, cien pesos, por semana, para gastar en mis útiles, en mi comida, este, en aquel entonces, lo bueno, era que gracias a Dios, mi mami, tenía una tiendita, de abarrotes, y lo que me daba, era un jugo, o un yogur, para cada día de la semana, con unas galletitas, y ese era mi desayuno, o sea, que en desayunos, ya no gastaba, lo único que tenía, que, que, que a completar, eran, este, las comidas, y las cenas, pero no manchen, en aquel entonces, recuerdo que, un taco, costaba, tres cincuenta, a este, me compraba, un bistec, y me lo hacía, o sea, yo, acompletaba perfectamente, pero, o sea, imagínense, para mí, mil quinientos pesos, eran, un dineral, y entonces, pues, para este tiempo, yo creo que ya se me habían perdido, la mitad de mis pertenencias, a lo largo de todos esos años, y yo ya desconfiaba de todo, y como estaba tan feliz, y tan orgullosa, de haberme, yo podido comprar, ese teléfono, no lo dejaba, ni a sol, ni a sombra, o sea, lo tenía conmigo, todos los días, pero hubo una noche, que yo, tenía como que, ya saben, esos presentimientos, que de repente, como que te dan en el pecho, como que sabes que algo malo va a pasar, no sé, yo tenía ese presentimiento, entonces, lo que yo hice, fue que le puse los audífonos, a mi teléfono, este, puse la música, y me los puse, que yo dije, me voy a dormir escuchando música, para que mi teléfono, no se me vaya a perder, y eso fue lo que hice, así me dormí, con los audífonos puestos, y, hasta que yo creo que me quedé dormida, es que yo, antes de ser mamá, tenía el sueño tan pesado, pero tan pesado, que podía pasar un tren arriba de mí, y yo, no me despertaba, así de pesado lo tenía, entonces, a la mañana siguiente, cuando amanece, ya saben, de ese como que, instinto humano, de que, lo primero que le buscas, es tu teléfono, para ver la hora, o para ver cualquier cosa, ese día, recuerdo perfectamente, que era un sábado, porque me iba a ir, a la casa de mis papás, entonces, busqué mi teléfono, porque me había dormido con él, si estaban los audífonos, pero ya no tenían el teléfono, yo dije, se me ha de haber desconectado, entonces, empecé a buscarlo, como una loca, no tienen una idea, como me puse, o sea, aventé cobijas, busqué abajo de la cama, quité las almohadas, o sea, volteé la cama, y mi teléfono, no estaba, es algo, que hasta la fecha, no sé, qué pasó con mi teléfono, porque yo estaba encerrada en mi cuarto, y no había poder humano, que pudiera entrar a mi cuarto, porque yo me encerraba con el candado, y yo no sé qué pasó, mi teléfono desapareció, yo estaba llore, y llore de que mi teléfono, y echándole la culpa a la persona, que siempre me robó mis cosas, yo dije, pues fue ella, o sea, no hay otra, no hay otra explicación, más lógica, que ella, o sea, como siempre, se me desaparecen mis cosas, y los encontraba, en un lugar, yo culpaba a la persona, que siempre me robaba mis cosas, entonces, le pedí el teléfono a mi tía, de esos teléfonos de casa, que tenían el cablecito, así como enrollado, de como resortito, le pedí, de esos teléfonos fijos, de casa, entonces, le hablé a mi papá, y le dije, papá, no encuentro mi teléfono, y me va a dejar la micro, porque yo me tenía que ir, a la casa de mis papás, entonces, él bien enojado, pásame a tal persona, y ya, le habló por teléfono, a la persona, que siempre me robaba mis cosas, y le dijo, necesito que aparezca, ese teléfono, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, o sea, mi papá se puso furioso, en serio, nunca lo había visto, tan enojado, y le empezó a decir de cosas, de que necesito que ese teléfono, aparezca ahorita mismo, yo ahorita voy, voy para allá, entonces, no, o sea, por más corajes, por más que nunca apareció, ese teléfono, hasta la fecha, yo no sé qué pasó, que yo no sé, yo ya la verdad, no sé ni qué creer, porque cuando estaba, les digo, yo me dormí con los audífonos, puestos, y escuchando música, para estar, como que, segura, de que ahí estaba mi teléfono, pero aquella noche, fue una noche, bien extraña, porque, yo, mientras estaba dormida, ya saben, de esas veces, que estás como que, queriéndote dormir, pero como que estás escuchando, yo ya me estaba quedando dormida, pero, yo estaba con, la espalda daba a la puerta, entonces estaba recostada, yo escuché pasos, que estaban entrando al cuarto, pero en serio, no había poder humano, que abriera esa puerta, porque yo me encerraba con candado, y yo sentía la presencia, aunque sea, yo sentía que alguien estaba detrás de mí, y había escuchado dos pasos, como dos zapatos grandes, que estaban detrás de mí, entonces, yo, yo quería moverme, y quería como que abrir los ojos, y como correr, mi esposo, es una de las personas, que siempre se le sube el muerto, o sea, dice que siente que el pecho pesado, y no sé qué, yo no sentía nada de eso, yo nada más sentía, la presencia de alguien, detrás de mí, que estaba como que, mirándome, y yo de que mi teléfono, y también me daba desconfianza, porque yo dije, si es un hombre, y me quiere hacer algo, ¿qué voy a hacer? o sea, aquí nadie me escucha, yo estoy prácticamente sola, no se escuchan mis gritos, porque les digo, yo estaba en la parte, en la planta de abajo, completamente sola, o sea, no había nadie, yo decía, ¿cómo voy a gritar? pero no podía moverme, estaba como que paralizada, y no podía moverme, ni abrir los ojos, pero yo estaba, casi 100% consciente, de que no estaba perdida, o sea, no era un sueño, yo soy una de las personas, de que casi siempre duerme, boca abajo, y siempre como que duermo, abrazando mi almohada, y yo dije, ahorita me voy a, yo entre mi cabeza pensaba, ahorita me voy a levantar, y voy a agarrarme a trancasos, y voy a correr, porque dije, esa puerta tiene que estar abierta, para que yo haya sentido, la presencia de alguien, tiene que estar abierta, aunque no escuché ruidos, no escuché, el ruido del candado, ni de la llave, ni de nada, yo estaba encerrada, muchachas, yo estaba, bajo llave, con un candado, era como que, imposible, que alguien entrara, entonces, el sueño, me venció completamente, y al otro día, no supe, al otro día, cuando me levanté, y busqué mi teléfono, como loca, que levanté las cobijas, volteé la cama, las almohadas, todo, no estaba mi teléfono, entonces, pues ya fue cuando, mi papá le habló, bien enojado, que ese teléfono, tenía que aparecer, pero es que no había, una explicación, de cómo podía entrar, y no, por más que mi papá, se enojó, gritó, regañó, de todo, ese teléfono, no apareció, hasta la fecha, yo no sé, qué fue lo que pasó, con ese teléfono, así que, pues bueno, este, ustedes hagan sus conclusiones, qué creen que haya sido, lo que se robó mi teléfono, dónde creen que esté, mi teléfono, en estos momentos, porque de eso, ya hace, muchos años, como, como 12 años, hace ya de eso, díganme, qué creen que haya sido, lo que se llevó mi teléfono, por qué se lo llevaron, y dónde estará, yo por el momento, me despido, muchísimas gracias, por escuchar, esta historia, espero que, este maquillaje, y este story time, les haya gustado, díganme, si quieren que les, cuente, otras cosas, más que me pasaron, en esa misma casa, porque fueron, muchas, muchas situaciones, que estuve viviendo, y que, no sé, si fue mi edad, no sé qué fue, que nunca, tuve miedo, pues nada, yo me despido, por el día de hoy, espero que este story time, y este maquillaje, les haya gustado, muchísimas gracias, por ver, y si Diosito, nos lo permite, nos vemos en un próximo video, bye.